Muchas gracias, secretario, y lo felicito por la conducción de la mesa en ausencia del presidente Rubén. Gracias. Saludo con afecto a todos los demás diputados que nos acompañan. Quiero felicitar y agradecer la presencia de los distintos académicos integrantes del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua que hoy nos hicieron esta extraordinaria exposición donde abarcaron distintos temas. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? No se escucha, compañero diputado. ¿Ahí me escuchan ya? Ahí está, ahí está. Adelante, compañero. Agradecer a todos los integrantes del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua por la presentación que nos hicieron el día de hoy. También quiero también decirle al ponente que habló del tema hidroagrícola que efectivamente en los setentas hubo ese gran programa de riego parcelario que implementó mi abuelo, el ingeniero Leandro Robiroz Aguad, él era el secretario de recursos hidráulicos en ese entonces y se aumentaron los distritos de riego, las hectáreas, de 3 millones a 5 millones en este país, lo cual creo que es un gran orgullo para todos nosotros. Lo felicito también por la exposición. Y quisiera decirles a los demás diputados que yo ya tuve una experiencia con el INTA, a nosotros nos ayudaron en un tema de contaminación en el estado de Tabasco, nos ayudaron haciendo los anteproyectos para un tema de la Laguna de las Ilusiones, esto en coordinación con Conagua. Trabajamos muy bien con ellos y, por supuesto, quiero dar toda mi solidaridad al INTA como diputado y creo que todos los diputados debemos de cerrar filas con ellos. Yo quiero aumentar un tema que creo que se perdería de inmediato si el INTA pasa a formar parte de la estructura de Conagua. Si el INTA se burocratizaría, ese sería el principal problema, se podría politizar y entonces perdería su esencia de ser un ente investigador, que es lo más importante que tenemos hoy sobre este tema en nuestro país. Yo creo que el presidente Rubén va a estar de acuerdo con que todos podamos firmar un acuerdo en la comisión donde prácticamente estamos pidiendo que no desaparezca el INTA. Creo que todos estamos conscientes de lo que representa en nuestro país. No nada más por las extraordinarias exposiciones que nos dieron el día de hoy. Yo ya fui testigo de un trabajo con ellos. Entonces, el INTA no puede desaparecer. Tenemos también que, de manera respetuosa, que convencer al presidente de la República, a quien conozco muy bien desde hace muchos años por ser diputado de Tabasco y estoy seguro que podemos influir, incidir nosotros los diputados, sobre todo en esta parte técnica de que es fundamental que el INTA no desaparezca. Yo creo que así podemos ayudar, haciendo un manifiesto, pero un manifiesto en donde todos estemos de acuerdo, en donde dejemos a un lado los colores, los partidos, y prevalezca la parte técnica del agua, que es fundamental. Me sumo, secretario, a esta propuesta y dispuesto a entrarle desde ya para apoyar al INTA con todo.